Fecha, Agosto 11 del 2014 Bueno, ahora sí ¿Qué desea cambiar hoy Jenny? Vea, don Aurelio Lo principal es una sensación de desprotección que me ataca muy fuertemente cuando me enfermo Sensación de desprotección Cuando me enfermo Es como una fobia a la enfermedad y a los médicos No tengo confianza en los médicos Entonces cuando me tiendo poner hipocondriaca Ay, que seguro ya tengo esto Que seguro ya tengo esto Tengo pánico y hacerme exámenes Es todo un rollo acerca de las enfermedades que es de mucho pánico Me siento muy, muy desprotegida Ahora pasé una crisis hace unos tres meses en donde me sentí totalmente desprotegida Yo tuve que averiguar todo Yo me salí sola Pero fue muy fuerte Me dejó muy hipocondriaca Y le tengo fobia a los médicos y a las medicinas Entonces como el hecho de cumplir 63 años me afectó mucho porque es decir Ay, me puedo enfermar me puedo hacer vieja Ay, qué horror qué tragedia Listo Dos Dos Bueno A veces como como si hubiera tenido hambre Es parte de mis problemas digestivos Tengo muchos problemas digestivos Pero me ha costado Es un problema alimenticio Me ha costado mucho regular la comida Esa, la conclusión a la comida es sí ¿Qué más? Bueno, tristeza Hay una tristeza abandónica que yo tengo muy fuerte Es como un abandono que yo no sé si tiene que ver con mi mamá Sueños de abandono también Pero ya eso Y después en cuanto a los hacer negocios ¿Cómo me cuesta a mí toda la parte de negocios de cobrar? Hay un bloqueo también No me interesa tampoco pero yo por ejemplo en mi casa podría ser un centro un retiro espiritual un centro y qué va yo no quiero ni organizar Miradas Difficultades digestivas tremendas toda mi vida y bueno no sé qué más decirle no sé si es que no no mi papá fue muy mujeriego eso es una cosa que me ha costado mucho superar pero todavía ya estoy mucho mejor pero todavía me queda así un cosito eso de lo de lo mujeriego de mi papá y mi mamá herida por ese cuento pero la abandona muy recurrente la tristeza la abandona la abandona si aparecen los sueños pánico a las enfermedades que tengo eso es miedos a qué más tienes a los muertos a la oscuridad alguien que haya muerto y te haya afectado además de tu mamá cuando mamá murió me puse muy incociente por un tiempo pero pero no la relación afectiva con quien vives vivo con mi esposo tengo un medallano maravilloso un medallo maravilloso que me llegó o sea yo pasé con muchas dificultades en las relaciones con los hombres toda mi vida sufrí sufrí pero hasta que logré soltar y me vino un hombre muy maravilloso muy sano hace unos 13 años porque yo tuve que trabajar esto muy fuerte porque mi papá fue muy mujeriego entonces para mí eso era un y me enamoraba solo de los mujeriegos entonces fue muy 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 difícil la vida afectiva para mí fue muy difícil pero siento que ya pues pues que ya tuve esta suerte ya me pasó eso gracias a Dios porque si fue muy terrible soy muy realizada entonces en realidad tengo una vida bastante buena me he trabajado mucho psicológicamente esto es la protección con las enfermedades es lo que me asustó me asustó porque me asombró el nivel de angustia que puedo sentir con eso es una cosa como que como que yo que la gente acepta normalmente y se hacen exámenes y ahí tengo esto y tengo el otro para mí eso es un trauma listo vamos a comenzar y el gemelito póngalo por ahí gemelo gemelito que yo creo que murió un poco antes de nacer tuve un gemelo un gemelo que murió antes de nacer si yo creo que él estuvo aquí mi cuerpo el cuerpo muerto lo sentí aquí ahí puede haber mucha desprotección porque mi mamá estaba en la luna y yo sintiendo todo aquello listo mi mamá me rechazó mucho en el vientre porque mi papá era un hueriego entonces ella no quería un embarazo en ese momento con él mi mamá dice dos años antes no tuve relaciones con él un día me acosté con él y acepté y sé que nació usted porque ni dos años antes ni dos años después eso lo programaron arriba y donde manda capitán no manda marinero podría haber sido un solo instante le podrían haber dicho la puntica nomás y con esa puntica nomás en ese instante nació usted si en el universo lo tenían así previsto vamos a comenzar si en algún momento sientes que te pongo esto aquí es un micrófono para yo escuchar mejor pero puede que lo ponga puede que no pero si sientes ese peso es el micrófono ok entonces afloja los brazos el cuerpo cierra los ojos antes de la hipnosis vamos a hacer dos ejercicios que yo te voy a indicar como el primero es de respiración para aumentar el caudal de aire en tus pulmones y el nivel de oxígeno en tu sangre eso te permitirá recordar eventos olvidados revivir emociones despertar sentimientos el segundo ejercicio es de emociones y sentimientos en su momento te indicaré como entonces ahora sí a la primera vez aspira aire lentamente poco a poco llena tus pulmones retienes retienes el aire mientras cuentas uno uno y luego lo liberas lentamente cuatro cinco qué le digo lo primero que se me vino curiosamente se me vino otro tema completamente se me vino un novio que tuve que fue para mí muy fuerte comprender que no me quería el universo a veces traza líneas torcidas para llegar más rápido al destino vamos a hacer un imaginario de que si continuaste con ese novio y como ocurre en toda continuación emocional afectiva se unieron y como ocurre en las relaciones a veces las personas cambian después de la unión y como ocurre con el paso de los años uno va envejeciendo y a veces se enferma proyecta esa edad madura adulta con él y observa si es el príncipe azul que soñabas en tu juventud no, no entonces suéltalo de una vez cierra ese capítulo en la historia de tu hubiera sido como vivir la historia de mi mamá exacto entonces cierra ese capítulo de una vez ya cuando lo vivencies piensa en él como algo neutro simplemente fue una etapa más en tu vida sí y otras dos cosas bueno ahora que me enfermé hace tres meses fue muy fuerte para mí y después otro evento fue cuando un hombre que trabajaba en mi casa me vino a inventar que la habían asaltado cuatro hombres con un rifle y él había hecho el robo pero para mí eso fue una impresión tan horrible eso y lo de la enfermedad que tuve hace tres meses o cuatro no sé vamos a tomar las cosas día una porque día dos ni siquiera el almuerzo es día una cucharada a la vez el robo primero miremos si te robaron a uno le roban lo que le pertenece o lo que es de uno si no es de uno entonces no se lo robaron y para poder determinar que es de uno de uno es lo que uno se puede llevar a donde quiera ir dentro de 35 años te vas a tener que ir a la dimensión de la que viniste observa si te puedes llevar un alfiler no lo cual significa que todo lo que tienes es administración estás administrando cosas que el universo puso a tu servicio sí pero lo que me pasa con ese evento es que lo que me robaron me importa un poquito es la impresión o sea como que yo no le podía perdonar al tipo que me hubiera asustado de esa manera que me hubiera hecho un cuento que me pusiera en ese estado de terror eso me ha costado mucho perdonarlo ok vamos a mirar entonces el perdón que es la rabia porque el no perdonar quiere decir que en tu corazón hay rabia en tu cuerpo hay algo en tu cuerpo que se llama rabia que se llama enojo está demostrado que la rabia el enojo el resentimiento es un tóxico psicológico que yo ingiero todos los días un poquito para que ese otro hombre se enferme por lo menos esa es la idea y lógico errada equivocada eso no tiene sentido como que yo me tomo el veneno para que sea el otro el que se enferme eso es la rabia ese es el enojo ese es el resentimiento un tóxico psicológico que algunas personas incluyendo personas muy inteligentes como tú ingieren todos los días una copita para que ese hombre se enferme para que ese hombre le duele una pierna para que ese hombre se le tuerzan los dientes no existe lo que pasa es que para la bobada no han inventado nada todavía no existe lo mejor para eso es el perdón y reconocer me perdono por haber sido tan tonta ¿te perdonas? claro hasta que no tiene que hacerlo hoy puede esperar cinco años más y esperar a que esa rabia madure más y salga como lo que llaman un nacido como una pústula dentro de cinco años o retirar eso de una vez para que lo va a seguir guardando más a ver ¿le ha servido para alguna cosa el tiempo que ha tenido eso ahí? además de enfermarse para nada ese hombre debe estar trabajando en otra casa en este momento ese hombre a lo mejor está en cine ese hombre en cambio la zumbambica boba que se estaba tomando el veneno aquí está enferma de los intestinos no retiremos eso de una vez para que esperar cinco años me dice cuando vámonos 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 fuera vamos a mirar los hechos pero ya más objetivamente allí pueden haber ocurrido dos cosas una que era real que era cierto dos que eran mentiras si eran mentiras pero lógico va a afectar por algo que eran mentiras que no sucedió que ha descartado y que era cierto tampoco lo mataron a él tampoco te mataron a ti por lo tanto me haces acordar de unos ingenieros costarricenses que previendo que por este lugar el día de mañana por cuestión de aguas por cuestión de montañas iba a pasar un río ellos muy precavidos construyeron un puente ahora que era más fácil hacerlo porque las bolquetas podían entrar con el material hacer mejores cimientos pero le fallaron los cálculos el tal río nunca pasó por ahí y el puente se quedó construido en media manca las personas lo utilizan para nada acaso son tontas pasan por un lado el puente pues hay personas que construyen un puente para el miedo previendo que el día de mañana pueda suceder eso que tienen previsto y resulta que la situación especulada no acontece y el puente del miedo se les queda construido eso no está sirviendo para la enfermedad claro eso es lo que te quiero decir estás teniendo los síntomas de enfermedades que no existen todavía y que a lo mejor no se van a ocurrir nunca como le ocurrió a estos ingenieros con el famoso río y el puente se quedó construido después ¿qué tienen que hacer? o aguantan la burla de la gente o lo derriban ellos resolvieron derribarlo con los costos que eso representó esos miedos para ti no han sido gratis han tenido un costo a nivel de salud pero por tonta porque si hubiera leído el diccionario costarricense de la rara academia de la lengua muy claro especificaban qué preocupación significa sufrir dos veces doble una antes de que el hecho suceda y dos cuando el hecho acontece suponiendo que está de buena se acontece porque puede suceder que el hecho no acontezca y en ese caso pierde el primer miedo completo no se lo devuelven por tonta es que es que pre es raíz latina que significa antes de y ocupación es trabajar y cansarme antes de que la ocupación suceda preocupación y aquí hay una tonta que ha tenido preocupación por enfermedades por médicos por cantidad de cosas se ha construido un montón de puentes yo miro esa manga y eso parece como que como una exhibición de puentes retiramos todas de una vez que no hay otra manera o se aguanta la burla no 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 retiremos eso de una vez vámonos 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 árboles si quiere le pone un poquito de nieve allá arriba pájaros uno que otro tucán algo que valga la pena ¿qué colocaste? una montaña muy linda entre nubes imagínese qué diferencia con respecto a ese montón de puentes que tenía monumental cemento y ahora con ese amor que ya crece más y más en ese corazón exactamente estás sintiendo amor ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado de una bebé pegando gritos está muy chiquitica como que me veo me veo un chinguita con frío pegando nariz desconsolado 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 si quieres llorar y liberar toda esa carga emocional que está retenida ya la que salga ya que esa bebé se desahogue si me parece que ahí está la desprotección y la sensación de no ser escuchada como de que no hay nadie que entienda mi necesidad si me dan ganas de ir a recorrer a socorrerla y abrazarla decirle que todo está bien ¿qué tal? Gracias. Siento mucho amor por ellos. Ya había conocido la muerte como el gemelo. No, no, no. Ay, mi puta. Es como la sensación de que mi mamá no me entiende. Como si no hubiera una comunión con ella. Como si ella viviera en otro planeta. Ella estaba encerrada en sí misma. En sus problemas. Y me deja muy sola. Ahora que ya la entiendes y la comprendes. Lo aceptas y le perdonas. Entonces retiremos esa angustia, esa soledad. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre. Coloca algo bonito. Agradable. Positivo. Feliz. Otra vez la montaña. Entonces coloque esa montaña linda con árboles, jardines, selva, animalitos, mariposas, abejas. Un arroyo de agua cristalina. Y con ese paisaje de naturaleza lleno de amor en tu corazón. Ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Estoy viendo como un ángel. Es como una mujer. Un ángel. Un ángel. Preguntale qué relación tiene contigo. Qué relación tienes conmigo. dice que está aquí para protegerme entonces aprovecha y sana con ella de una vez todos los puntos que hoy viniste a entender a perdonar a sanar así como el cuerpo físico lo bañabas todos los días hoy puedes bañar tu alma, tu corazón tus sentimientos retíralo negro estoy pidiéndole que me cure las dificultades digestivas que pueda comer normalmente como la gente espera a ver que te responde o que tienes que aprender de eso porque nada en el universo se desperdicia todo tiene un para qué y un por qué todo funciona en base a estímulo-respuesta es que me emociona mucho ver al ángel porque es como una mamá es como eso lo que necesito es como una protección y así como la mamá no libera al niño de todos los peligros ni de todos los riesgos porque entonces en ese caso el niño no aprendería a defenderse supongo que tu maestro o maestro espiritual tampoco te conceda todo lo que le pidas porque si dejamos que un niño le pida a la mamá y la mamá le concede entonces el niño no va a la escuela el niño no se levanta de la cama el niño se llena de todos los juguetes que se antoja el niño y al final dentro de muchos años tendremos un niño grande o un grande niño no madura no evoluciona no trasciende los humanos a veces necesitamos el dolor para aprender igual que la espada necesita los golpes del martillo y necesita el calor del fuego para templar el acero nuestro espíritu también necesita las dificultades para aprender a superarlas es fácil ser mamá no, es difícil pero una vez que se es se valora se aprecia es fácil llegar a ser profesional no, es difícil pero una vez que se logra se aprecia se valora es difícil ser honrado no es difícil si es difícil es difícil ser honrado pero una vez que se es se aprecia se valora es más fácil ser delincuente robar quitar al otro lo que tiene no trabajarlo lo fácil no da tantas satisfacciones como lo difícil lo que requiere esfuerzo lo que requiere aceptación el mismo Jesús dicen porque eso a nadie le costa porque si estaba solo entonces como hoy en la Biblia ponen las supuestas palabras de Jesús si estaba sola eso va contra el sentido común pero dicen que él dijo que le escucharon decir y no sé quién padre si he de beber de ese amargo cáliz que se haga tu voluntad y no la mía igual hoy Jenny puede decir similar llámalo universo llámalo padre llámalo Dios llámalo madre como quiera definir la gran energía que dio lugar a nuestra creación madre si he de pasar por esas pruebas que se haga tu voluntad y no la mía y que yo las acepte con resignación entendiendo que son para templar mi espíritu amén y que yo sepa que a pesar de cualquier prueba va a estar bien porque tú eres espíritu este cuerpo es un cascarón es un estuche es provisional ni siquiera es tuyo porque lo que Dios no se lo puede llevar a donde quiera y recibir cada prueba con mucho amor exacto hoy lo puedes hacer hoy puedes tomar esa determinación aprovechar esos 29 años que te faltan de vida y vivenciarlo ya con otra actitud de aceptación y otra que me va a hacer muy difícil es si mi esposo se muere antes que yo estoy cruzando otro puente claro ya está haciendo un puente para que cuando él se muera ya lo tiene listo en vez de esperar a que se muera y una vez que se muera mira a ver donde hace el puente pero imagina donde él le pregunte oye amor ¿y qué estás haciendo ahí? no, estoy haciendo un puente para cuando tú te mueras amor ¿estás loca? una vez pregúntale a tu mamá que si ella se murió simplemente eso a ver que te respondo Juanmito te muriste no, 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 no no, no me nace decirle mamá tengo miedo de esta etapa la etapa que viene de la vida preocupación por la etapa que viene y que no ha llegado y no sabe si va a llegar tú no sabes si te vas a morir antes de que llegue abuelita Julia porque se me viene se me viene esa abuelita Julia que murió a los 63 años no, murió entonces es la abuelita la que se está presentando abuelita Julia se murió a los 63 y a la edad salúdala sí, cuántos se han muerto a los 90 y a qué edad se murió Matusalén y cuántos murieron bebés todavía en el vientre pero qué es lo que quiere la abuelita Julia ella quiere algo el hecho de que alguien muera a una edad no quiere decir que toda la humanidad tiene que morir a la misma no, pero qué quiere la abuelita Julia ahí está salúdala abuela ¿qué vamos a hacer con esta nieta tuya tan llorona? ¿a quién salió? yo no sé si la abuelita Julia quiere algo de mí eso es lo que no entiendo pregúntale abuelita ¿qué necesitas? ¿necesitas algo? si está en la luz olvídate no necesita nada y si está en la oscuridad porque no ha perdonado a alguien en ese caso si necesita de ti que le ayudes pero yo supongo que ella está en la luz y más bien no es ella la que necesita sino tú pregúntale ¿para qué tienes que estar adivinando lo que puedes preguntar? ¿estás en la luz abuelita? ¿necesitas algo? no sé no sé si tenía como un complejo ¿qué es? no inventes ni adivines espera a ver ella que pone en tu mente porque la comunicación es intuitiva es espiritual lo que está poniendo en mi mente es como un dolor que ella tiene con mi papá ajá porque mi papá nos hizo sufrir mucho ajá entonces ella tiene un dolor por eso ayuda a hacerlo a sanar un dolor porque mi papá salió como salió ajá pues la abuela está viniendo donde la mejor de la psicóloga su nieta ayúdale a sanar a tu abuela ese dolor tú sabes cómo hacerlo tú te capacitaste para eso yo creo que yo no tuve hijos por eso él hubiera resistido que un hijo tuviera problemas él hubiera resistido ay 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 sentí su dolor hasta el fondo ayúdala tú te capacitaste para eso tienes allí a la más importante de tus pacientes tu abuela tranquila abuelita tú hiciste lo mejor que pudiste le diste todo y él tenía que vivir ese destino y nosotros también como te lo digo ¿qué Taiori no? sí no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora sí, llénate de esa paz, de esa tranquilidad, de ese paisaje de montaña. Siente la energía de la naturaleza, naturaleza de la cual tú formas parte, como ser viviente. ¿Cómo te sientes? Entonces, cuando quieras te despides de ella, para que ella pueda continuar su proceso en la luz. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Uno, no hay fronteras de espacio ni de tiempo. Dos, viaja por las coordenadas del espacio. Tres, encuentra el origen. Cuatro, cinco. Bueno, lo que veo es un hombre en un desierto. Uno, está solo. Está enfermo y no tiene que pedirle ayuda. ¡Suscríbete! 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 llega a tu mente ya algo como tú la luz y abdul a abdul 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 qué edad tienes más o menos como 43 43 años eres casado o soltero ¿tienes hijos? ¿cuántos? ¿vives ayer en el desierto? ¿cómo? tenía que atravesar el desierto tenías que atravesar el desierto ¿ibas caminando o en algún camello? ah bueno no veo camello caminando me veo tirado en la arena pidiendo misericordia pero no hay nada es como que no hay respuesta ajá no hay respuesta no hay respuesta abdul adelántate hasta el final a ver si te desprendes fácil de ese cuerpo ah si abdul veo una luz muero veo una luz una luz muy grande es muy grande ya está haciendo la luz ¿cómo te sientes? si la luz lo permite haz un balance de esa vida que acabas de pasar y me dices ¿qué tenías que aprender en ella? no sé, lo que sé bien es que no era indispensable no sé por qué viene eso la mujer y las hijas van a estar bien ajá desde esa luz en la que te encuentras ¿qué consejo darías a Jenny en la vida actual? que viva el momento que viva el momento ¿en qué momento se originó el temor a los médicos que ya dice tener? me parece que hay una muerte por error de un médico pero no sé hubo una muerte por error de un médico sanamos entonces esa muerte entendiendo que lo que muere es el cuerpo no el espíritu y que errores cualquiera puede cometer hasta Dios los cometió oiga, ¿yera Dios? estoy sintiendo como un enojo con ese médico ajá un enojo muy fuerte ¿retiramos ese enojo? es que hay algo aquí es como si fueran unos invasores como si fueran como si como si como si me midieran a hablar en otro lenguaje como si fueran unos invasores exactamente ajá como unos invasores ajá como que usted vive en un planeta y le vienen unos invasores así lo siento yo a ellos ajá unos invasores que hablan otro idioma que piensan diferente que hacen otras cosas y que me vienen a invadir mi planeta ajá ¿cómo eres allí? es como tal vez como la conquista es como la época de la contista ¿y es en el planeta Tierra o en otro distinto? no sé pero es como eso ajá puede ser otro planeta también pero eso es como eso ajá es es como que me vinieran a quitar toda la cultura la manera de ser ajá los goces de la vida la simpleza ajá hay algo aquí terrible horrible ajá ay ayer a sombra mujer observa observa si eres en otro planeta o eres en la Tierra me parece que es otro planeta otro planeta ¿qué forma física tienes allí? es como una humana un poco rara es como una humana un poco rara forma humana un poco rara sí sí creo que veo con unos picos ajá ajá supongamos que haya acontecido lo que de momento supusiste lo peor porque estamos basados en suposiciones es una conquista exacto es una conquista suponiendo que sí los conquistaron ¿qué pasó? nada quedó un aprendizaje quedó una enseñanza quedó una experiencia no es como si es como una una conquista donde te matan todo ajá te matan tu manera de ser te matan tu cultura te obligan a hacer lo que no sos y mujeres de tristeza ahí está la tristeza ajá mujeres de tristeza ajá ¿tú has visto lo que ocurre con el bosque cuando en una tormenta cae un rayo y lo incendia todo? ¿tú has visto lo que sucede? o te lo describo el incendio se sienten truenos todo retumba como haciendo volcanes cinco al mismo tiempo erupción caen unos rayos inmensos que se ven como sables que vienen del cielo luminosos cortan ramas de árboles y se produce una chispa incendiaria y las llamas comienzan poco a poco a devorar el bosque con todo lo que tiene a los dos días pasa uno por allí y solo ve chamisos negros chamuscados ennegrecidos por la ceniza nada verde todo quedó negro desolación pero a los cinco años vuelven a pasar magia hay un bosque posiblemente hasta más hermoso que el que había antes nacieron nuevos árboles comenzaron a brotar retoños verdes donde estaban las cenizas y como el ave fénix en la mitología griega la vida brotó otra vez un renacer de nuevo pero es que creo que también fue indígena creo que también las dos cosas y lo que lo que lo que más duele es que lo dejen a uno vivo sometido por cuánto tiempo por cuánto tiempo a lo que no es de uno a ver supongamos que lo dejan vivo sometido por cuánto tiempo quince años quince años y que son quince años para una eternidad de este universo nada pero es la vivencia en esos quince años ¿qué aprendizaje te quedó esos quince años? ¿tú no sabes que hay maestros que enseñan utilizando el no? siento que así me conquistó mi mamá mi mamá me hizo no que no fuera yo igual igual entonces a través de toda la vida buscando para ser yo exacto hay maestros que enseñan utilizando el no y hay maestros que solo emplean el sí de unos aprendes cómo no debes hacer las cosas y de los otros la manera correcta de ejecutarlas aprende la lección uno no debe conquistar a otros uno no los debe asallar uno no les debe robar uno no los debe quitar uno no los debe etcétera, etcétera aquí la lección es encontrar el amor a pesar de exacto a pesar mira y hay otra hay un dolor que no se termina de superar en relación a eso es un dolor muy grande es la conquista es un dolor de la conquista es muy profundo y cuánto tiempo más lo quieres dejar no te preocupes que para el universo el tiempo no cuenta no existe por consiguiente el universo no tiene afán en que tú superes ese dolor te va a dar todo el tiempo que tú quieras el tiempo es creación del hombre fue el que empezó a contar años lunas el universo no los cuenta no, ya lo puedo soltar no tengo interés en retenerlo entonces suéltalo hay como ves ahí si me viene como un resentimiento es como como que no logro ah va lograba arrasarme esa píldora que hayan hecho esa injusticia acuérdese que doña Rita en la escuela enseñó los tiempos de los verbos y le dijo que había uno pluscuamperfecto infinitivo del pasado gerundio era estaba fue ya no ya es perdón a esa gente lo que necesito es perdón a esa gente porque no saben lo que hacen entonces perdón a todos esos son bambicos todos mis conquistadores todos los antepasados míos conquistadores porque yo tengo indígenas y conquistadores no saben lo que hacen ya los perdonaste a todos ahora que ya tienes conciencia de que eres espíritu que trasciende en el tiempo y el espacio y que este cuerpo es solo un cascarón provisional consideras que estás preparada para regresar a disfrutar de esos 29 años que te faltan a esperar a lo que llegue y cuando llegue veremos qué hacemos entonces ubícate en ese paisaje de montaña y con ojalá con una confianza en ayudas para el momento la confianza es tan buena es tan positiva que en Colombia algunos presos salen de las cárceles confianza qué tonto necesito necesito soy yo que no pienso instálemela instálemela esto y no hay no ay no ahora que esa alegría te llena te desborda te satura te envuelve te cubre prepárate que vamos a regresar ubícate en ese bosque que te dé energía, vitalidad esa montaña mientras tanto yo voy a contar desde 1 hasta 5 y con cada número regresas lentamente a donde estamos a tu cuerpo y esta noche, cada noche que te acuestes dormirás plácida y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar y cada vez despertarte vas a sentir más y más feliz más contenta de lo que estás en este momento 1, comienza a regresar poco a poco te sientes ligera, liviana flotando como si fueras una pluma sevillana 2, sigue regresando te sientes llena de amor, de alegría, de felicidad y cada día la vas a estar más 4, sigue regresando preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo sin ningún dolor sin ningún cansancio con ganas de reír 5, despierta ¿qué sensación tienes? bonita 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 tranquila y amorosa y también pues también como de mucho sentido el humor porque todo es visible ajá sí, como si vieron las cosas de más allá bueno, la otra pregunta que hacemos siempre al final ¿permites compartir la experiencia? ¿a dónde? ¿en video? ¿en video? sí pero me vas a tapar un poco la cara yo le tapo la cara no te preocupes entonces, a ver, yo doy los datos yo la cubro digitalmente que no se vea pero un momento, yo doy los créditos mi nombre es Aurelio Mejía soy de Medellín, Colombia estamos en una gira internacional aprendiendo en el campo de la hipnosis clínica conocimiento que ponemos libremente a su disposición en nuestro sitio de internet www.aureliomejía.com allí encontrarán el itinerario de los viajes los lugares y las personas de contacto nos veremos dentro de ¿qué? una semana larga en Houston, Texas luego iremos en octubre a Italia noviembre España y enero próximo 2015 México y octubre del 2015 nuevamente México nos despedimos hasta la próxima pero vas a quitarle un nombre en octubre del 2015 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!